Francisco Herrera Jiménez es un hombre de trabajo Lucha por toda la gente, siempre con fidelidad Vamos con Paco, con Paco Herrera, para diputado federal Vota por Paco, vota por Paco, porque eres su prioridad Francisco Herrera Jiménez, lucha con honestidad Hombro con hombro para el pueblo, para traer bienestar Vamos con Paco, con Paco Herrera, para diputado federal Vota por Paco, vota por Paco, porque eres su prioridad Para servir a la gente, tiene como prioridad Brindar esfuerzo y trabajo, para el progreso alcanzar Vamos con Paco, con Paco Herrera, para diputado federal Vota por Paco, vota por Paco, porque eres su prioridad Vamos con Paco, con Paco Herrera, para diputado federal Vota por Paco, vota por Paco, porque eres su prioridad Vamos con Paco, con Paco Herrera, para diputado federal